¡Feliz Año Nuevo con HCH! Bueno, siguiendo con estas preguntas tan interesantes, les cuento de que mi meta para este año 2020, la verdad no tengo una en específica, tengo muchas metas por las cuales he trabajado ya en el 2019 y voy a seguir trabajando en el 2020, una de ellas, tengo muchas, la verdad es que no podría especificar una, pero una de ellas posiblemente sería quizás bajar de peso, otra de ellas sería viajar a un país que quiero viajar, que es otra meta, primeramente siempre hay que dejárselo todo a Dios, pero creo que sí, la otra es comprar algo que necesito y que he estado trabajando y también ahorrando mucho para poder hacerlo, así que vamos a ver qué pasa, siempre voy dejándole los planes en manos de Dios, pero es importante que si usted tiene metas, trabaje por cumplirlas, trabaje por ellas y que inicie desde ya este...